Leon, un estero de Rugby, quería aprender el secreto de la perfecta Spiral Kick. En Powerade decidimos que hoy fue el día. ¡Hey! ¿Qué tal Leon? ¿Estás bien? Sí, vamos. Primero, hermano. ¡Warm up! ¡Stay hydrated, chicos! Powerade replaces lost fluids fast to keep you at your peak. Sir Leon, ¿tienes el secreto ahora? La verdad que estoy dolido porque perdimos la oportunidad desde el primer campeonato de competirlo. Creo que hoy estuvimos jugando la permanencia en una plaza para Córdoba que creo que le hace bien y que está bueno que el año que viene ojalá tengamos más de tres. Recién le decía un cole a tuyo de que si no hubiésemos jugado los dos partidos tan mal como jugamos los primeros dos, no creo que hubiésemos jugado tan bien los otros dos. Este... Uno va construyendo, uno se va dando cuenta en el momento de las cosas que se va viviendo y no hay tiempo. Se vio hoy, ellos con uno menos, un error, te clavan un traje y te haciente el punto. Creo que es así. ¿Y qué balance puede hacer de lo deportivo por los equipos que te tocó enfrentar en cuanto al Nacional de Clubes? La verdad que le decía recién a un compañero tuyo, es un campeonato de grandísima envergadura. Estoy muy contento por poder jugar. Creo que hay que apuntar a esto porque ya se viene el rugby argentino. Y la verdad que estoy contento y a nivel club tenemos que darnos cuenta que podemos ganar, que podemos jugar un buen rugby, pero hay que mantener el ritmo nada más. ¿Y hoy Frente Indú se gana por la paciencia porque el equipo nunca bajó los brazos? Creo que fue una de las virtudes. Creímos hasta el último, jugamos inteligente creo que los últimos 30 minutos. Empezamos a jugar y no bajamos los brazos. Y bueno, ahí se dio. Jugamos de todos lados y con la pelota en la mano somos jodidos. Ahora, qué extraño pensar que Tablada debía jugar por un descenso, ¿no? Bueno, son cosas que te pasan, le pasa a todos los clubes, hay momentos y momentos. Hay que aprender de esto, yo transmito que esto nos tiene que dar a ese sabor amargo para no volver a estar acá y poder competir constantemente. La última corta. ¿Ahora dar vuelta a la página y empezar a pensar en el campeonato cordobés? Sí, sí, por supuesto. Creo que con este campeonato el año comienza distinto. Ahora acaba de terminar el año pasado y ahora hay que empezar a construir para clasificar para poder jugar el año que viene final. Bueno, muchas gracias.